El libro de Ecclesiastes, capítulo 9. Dios bendiga a mi esposa que está allá atrás con mis niños. Aleluya. Estamos felices de estar celebrando este hermoso universal. ¿Cuántos siguen felices, hermanos? Cristiano se goza en la palabra también, hermano. Dice la Biblia que el que es de Dios, palabra de Dios, oye. Ecclesiastes, capítulo 9, verso 8. Ecclesiastes, capítulo 9, verso 8. Aleluya. Cuando usted lo encuentre, dice un amén, hermanos. Dios bendiga a Ruth Rivera, Saúl Rivera, Gleldi Suriano, tres amigos que tenemos en esta tarde con nosotros. Aleluya. Ecclesiastes, 9, 8, hermanos. Saludamos a los que nos están viendo a través de las redes sociales, los que nos escuchan, si hay alguna radio conectada. Saludamos también a los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Allá, en aquella cámara, Dios les bendiga de una forma especial. Vamos a, en el capítulo 9, que se está en el verso 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un cuento sobre tu cabeza. Leemos una vez más. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Y qué más dice? Levante la mano al cielo y dígale al Señor que le hable. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por todo lo que hemos hecho hasta este momento y por todo lo que falta. Le pedimos que nos hable, Señor, con poder, con autoridad. Nos encargaremos de darte a ti toda gloria, Señor, y toda honra. Hay personas que han venido de lejos, Padre, para oír tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús atamos todo poder de las tinieblas. Atamos todo lo que no es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén, tome asiento, amado. Y el que está a su lado, hermano, sonríale, tené la mano y dígale el precio de la unción. El precio de la unción. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y nunca falte un cuento sobre tu cabeza. Precio. ¿Qué es precio? Es el valor de algo. Lo que cuesta algo. Precio también es esfuerzo, sacrificio y sufrimiento. ¿Escuchó eso, hermano? La unción no se obtiene de la noche a la mañana. Y la unción es necesaria, la necesita el cristiano más nuevo, hasta el más viejo que tenga el Evangelio. ¿Para qué necesitamos la unción? Porque es con la unción que es efectiva nuestra obra, nuestro trabajo, nuestro ministerio. Si la unción no sirve, nuestro ministerio, nuestras iglesias, si la unción no va para ningún lado, necesitamos la unción. Cristo le dijo a los discípulos, no me salgan de Jerusalén hasta que sean llenos e investidos del poral que viene de los altos. Apayama, San Galera. Todo predicador necesita la unción. Todo evangelista necesita la unción. Cada pastor necesita la unción. Y cada pastor que está aquí sabe bien que no es fácil, amados hermanos, mantenerla. Hay momentos que andamos llenos, pero hay momentos también que podemos andar vacíos. Y a Dios no lo engañan. Y el que tiene el mautismo del Espíritu Santo y está lleno, no lo engañan tampoco. Porque hay personas que creen que la unción se obtiene, que la unción no provoque el grito. Usted puede apantallar mucho, gritar mucho, pero se conoce si usted anda vacío. Mi alma alaba a Dios. Es, amados hermanos, la unción que provoca que alcemos nuestra boca, nuestra alabanza, nuestra adoración al Dios del Cielo, hermana. Diga, alaba, alaba o te quema, diga el que está a su lado. Alaba o te quema, que la prequeme. Y hace rato se quiere armar algo especial aquí, hermano. Y la batalla va sándale. Dios tiene una bendición. Sama ya va sándale, manso, cal. Dios tiene una bendición especial en esta hora para este pueblo. Sama ya va sándale, manso, cal. Yo puedo gritar muy duro, hermano, pero si la unción no está en mí, soy como esa batería que está ahí. Que suena duro, pero por dentro está hueca, hermano. Y el Señor me decía que hasta hay ministros que se van a predicar y sin orar, porque ya se confiaron. Se confiaron en su conocimiento, se confiaron en su sapiencia, se confiaron porque saben discernir la palabra. Pero te falta la unción y esa unción se obtiene de rodillas delante de la presencia. Esa unción se obtiene cuando nos humillamos delante de la presencia del Señor. Y le decimos, Señor, no soy yo, eres tú a través de mí. Habrá tú, yo lo daño en todo. Pero si tú hablas, hay bendición. Si tú hablas, hay sanidad. Yo siento a Dios esta tarde. Un joven evangelista se le acercó a un pastor y le dijo, pastor, a la hora de la administración le dijo, yo quiero que usted ore por mí. Pero en la oración yo quiero que le diga al Señor que me dé de la unción que usted tiene. Pastor le dijo, con mucho gusto oraré por ti. Le puso la mano y le dijo, Señor, dale pruebas. Mételo al desierto. Mételo en el horno donde está más caliente. Y aquel joven le quitó la mano. No, pastor, yo no le pedí eso. Pues así es que yo lo obtuve, le dijo el pastor. A través de pruebas, a través de sufrimientos, a través de lágrimas, a través de comidos, a través de dulces, a pesar de lo mío. Hoy en día, no queremos pagar el precio. La unción tiene un precio. Después de convertirnos al Señor. Después de venir el Evangelio. El cristiano tiene que pedirle al Señor que lo llene de su presencia. Y esa unción de parte de Dios es gratis. Y Dios te bautiza. Te puede bautizar en un culto con la unción. Te puede llenar mediante la oración de un pastor. Te puede llenar mediante la oración de una hermana. Pero, amado hermano, es importante mantenerla. Que esa unción permanezca. ¿Cuántos alaban a la gloria? ¡Gloria! ¡Gloria! Estos hombres que le dijeron, sí, al llamado de Dios. Que cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaré? Y se acercaron a ellos y le dijeron, ¿estás dispuesto? Ellos dijeron, ¿estamos dispuestos? ¡Den un aplauso a Dios por ello, hermano! La unción y el precio, hermano, es el valor de algo. Lo que cuesta es esfuerzo, sacrificio, sufrimiento, amado hermano. Mi alma alaba al Señor. La unción es una acción que consiste en ungir o depositar, derramar aceite sobre algo o sobre alguien. ¿Cuántos alaban a la gloria? El Señor le dice en esta tarde, ¡aviva el fuego del don de Dios que está en ti! ¡Aviva el fuego de Dios que está en ti! Dios te llenó hoy. Tienes que estar lleno mañana también. Tienes que estar lleno todos los días también. En el libro de Samuel, el Señor habló, viendo que los hijos del sacerdote Elí estaban dañados, dijo el Señor, yo me suscitaré un sacerdote fiel que ande delante de mí, ungido todos los días. ¿Cómo lo quiere el Señor? Ungido todos los días. Todos los días. ¿Cuántos alaban a la gloria? Usted necesita esa unción, hermano, para ser efectivo en el Evangelio, para ser efectivo en el trabajo, en la obra de Dios. Hasta la que hace pro templo tiene que estar llena de la unción. Si no, se va a poner a murmurar. Si no, se va a poner a pelear. Si no, se pone a chismear. Si no, se pone a alabar a los sanzadores. Hasta el que maneja la vel tiene que estar lleno de la unción. Tiene la paciencia, el de lo del otro. Todos necesitan la unción, hermano. ¡Gloria a Dios! Cuando llega la unción, se va la cobardía. Yo sin la unción, quizás soy un gatito aquí enfrente. Pero cuando siento que vas a aquello, me convierto en un lejón. Amado, se va el miedo. Se va la cobardía. Se va todo, hermano, porque es con la unción que damos testimonio del Señor Jesucristo. Ahí andaba uno en el libro de los hechos predicando y era muy elocuente. No necesitaba micrófono, ni había en ese tiempo. Pero lo llamaron aparte, amado hermano. Y le dijeron, si no me equivoco, fue Priscila y Aquila que llamaron a todos los aparte. Y le dijeron, predica bien fuerte y disierta bien la palabra, pero te falta algo, te falta unción. Te falta el bautismo, gloria hacia el Señor. Te falta estar lleno de la gloria del Señor. Eso es lo que nos falta mucho. Pero en esta tarde, vamos a empezar a decirle a Dios, lléname de tu presencia, lléname de la unción. Cada vez que se ungía alguien en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios descendía sobre esa persona para capacitarla, para realizar un trabajo divino, amado hermano. Dios no lo ungió en vano a usted. Dios no lo ungió en vano a usted. Dios no lo ungió solo para que de dos que tres rinquitos haya en la mancha. Dios no lo ungió solo para que hable dos que tres lenguas y hasta ahí. Dios no surgió para dar testimonio de Él. Jesús no surgió para ser testigo de Él a todas las naciones, amado hermano. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? El precio de la unción, amado hermano. ¿Qué debemos de hacer? El número uno, pedirla. Pedirla. En cada oración, Señor, lléname de la unción. Quiero ser lleno de la unción. Dijo acá la lectura que leímos, amado hermano. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y nunca falte un cuento sobre tu cabeza. Todo lo mira, el diablo sabe quién es tu unido y quién no. Los pastores salen de Israel. Amado hermano, yo leía la historia como los pastores surgen la cabeza de sus ovejas. ¿Para qué? Para que las moscas no se acerquen, hermano. Las moscas duelen cuando hay aceite ahí y no se acercan. Mi alma alaba a Dios. Porque la mosca es muy peligrosa para la oveja. La mosca va y se le mete en la nariz y le pone una alarma. Y esa alarma sube al cerebro y se vuelve loca la oveja. Que no te dé siempre en la alarma, diga, al que está a su lado. El que no está ungido, el diablo le mete cizaña. El que no está ungido, el chisme lo envuelve. El que no está ungido, amado hermano, el diablo no enloquece. Usted va a ver por eso gente haciendo unas tremendas barbaridades en el Evangelio. Y le contaron los pastores. Cosas que se oyen, problemas que llegan a veces. Porque le dieron lugar. Mira, el que está ungido, el diablo está de lejito. Dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Buscando reposo y no lo halla. ¿Dónde anda el diablo? El lugar es seco. Hay un creyente seco. Y alma alaba a Dios. Que pasa viendo cosas. Porque mire hermano, el espíritu de Dios se entristece hermano. Se contrista. Usted tiene que cuidar este depósito. Usted tiene que cuidar este templo. No lo ensucie. No lo ensucie con cosas malas. Con cosas desagradables hermano. Porque ahí es donde nos empezamos a flaquear. A secar. A desanimar. Después venimos culpando al pastor. Ay que esta iglesia no se siente nada. Y viene tratando problemas. Que ella no se siente lo mismo. Que ella no ayunan como antes. Que el que no viene a los ayunos es usted. Pero acá en iglesias manantiales tiene ayunos todos los meses congregacionales. Aparte de los ayunos personales que tenemos que hacer nosotros, amados hermanos. Si no el diablo los come vivos, hermanos. ¿Cuántos alaban a Jesucristo en esta preciosa hora? No nos podemos confiar, amados hermanos. ¿Qué debemos de hacer? Pedirla. Número dos. Mantenerla. Conservarla. ¿Y cómo se conserva la unción? Mediante avivamos el fuego. ¿Cómo se conserva la unción? Ahí mismo decía el versículo que leímos. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Cuando habla de vestidos ama de santidad. Que en todo tiempo Dios nos quiere con nuestra vestidura blanca, no manchada, no arrugada, sino blanca, en santidad. Mire este mensaje, a uno le llaman religioso. Tenga cuidado con ese término. Tenga cuidado a quien se lo dice, hermano. ¿Y qué es usted? Un pagano. Soy religioso. ¿Y usted qué es? Un mundano. Mi alma, alabas Dios. Hay que tener cuidado. Miren, si hablamos la palabra, recibámosla. Si me salgo de la palabra, llámame como quiera. Pero la palabra es palabra y sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Para mantener la unción hay que vivir en santidad primeramente. Hay que vivir en santidad primeramente, amados hermanos. Gloria sea al Señor. Una separación. Hay cosas que nos alejan de Dios. Hay cosas que nos apartan. Hay cosas que la presencia de Dios la alejan de nosotros. Y no voy a entrar en muchos detalles, amados hermanos. Porque usted sabe bien qué es lo que a Dios le agrada y qué no le agrada. Y eso está en sus palabras, amados hermanos. Dios quiere una separación, amados hermanos, para que esa unción permanezca en nosotros. Número dos, qué más hay que hacer, amados hermanos. Hay que renunciar a cosas que nos apaguen el fuego. A cosas que nos desconectan del Dios de gloria. Si pasamos, amados, hoy en día el teléfono, el teléfono, amados hermanos, más que todos los iPhones, ahí aparece cuántas horas usted ha durado en pantalla al día. Ocho horas estuviste, oye, a las doce de la noche le tiran el resultado. Ocho horas estuviste en pantalla hoy. Diez horas, doce horas, y de las doce, no ha durado ni media hora. Y quiere un síndrome, no, así no. Así no es, hermano. Hay que pagar, ay, Samaya, soja, hay que pagar un precio, hermano. El diablo nos está robando el mandado a muchos, hermano. Yo creo que esta noche hay un otro para confrontarnos, hermano. Usted puede tener celular, puede tener redes sociales, puede predicar, maíz, si quiere. Pero que eso no nos arrope, que eso no, hermano, nos haga que nos esclavice. Necesitamos orar también. Necesitamos tiempo para leer la Biblia también. Necesitamos tiempo para congregarlos también. ¿Qué hacen los cristianos hoy en día? Muchos, hermano, nos van al... Están viendo el culto por Facebook, hermano. Mi alma alaba a Dios. Y eso no debe ser así, no se siente lo mismo allá que aquí, hermano. Aquí se siente la misma viva, de la presencia de Dios de Israel. Aquí se sienten los ríos de agua viva. Hay que renunciar a las ofertas del enemigo, hermano. La unción, hay que pagar un precio por ella. ¿Cómo se mantiene? A través de la obediencia, hermano. La obediencia es su palabra. Usted puede ser muy ayunador, pero si no es obediente, nada me sirve. Todo tiene que ir a la par, tiene que ir parejo, hermano. Santidad, obediencia, búsqueda, sometimiento al Dios de gloria y de seguro. Y usted va a arder como están ardiendo las hermanas aquí esta tarde. Usted va a arder como van a arder los hermanos. A la mano sea el Señor, que se disponga en esta tarde a buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos a la mala gloria del Señor? ¿Cómo se mantiene que se concebe nosotros la unción a través de la lectura de la palabra? Y la lectura sabe lo que, el resultado de la lectura de la palabra es fe. Porque la fe viene por el oír la palabra, viene por el leer la palabra. Y el Espíritu se recibe, como dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2. El Espíritu se recibe por la fe. Si usted no cree, usted no puede recibir. Si usted es uno de esos inspectores que hay en las iglesias hoy en día, que el Espíritu Santo se está derramando y se siente que es Dios que está ahí. Y él está, el inspector de espíritu, con las manos metidas adentro de la bolsa. Pensando, amado hermano, en la sociedad que está jugando. Pensando, haciendo cuentas. No métase en la gloria de Dios. Dice que cuando la nube bajó al Sinaí, Moisés entró en la nube. Moisés, no, esta bendición no me la pierdo, dijo Moisés. Y se me clara, la gloria de Dios. Para que hay gente que se tiene que meter en esta noche. Se tiene que meter en la nube, mi papá. Hasta los cantantes necesitamos estar hundidos. Hasta los maestros necesitamos estar hundidos. Si no, no duerme el pueblo. ¿Cuántos alaban al or? Hasta los cantantes necesitamos unción. Si no, vamos a escribir disparate. Si no, vamos a meter ritmos locos a la iglesia. ¿Cuántos alaban al gloria del Señor? Toda la manza debe pasar por el filtro de la palabra. Si no, se va a la basura. Se va al zafacón. ¿Cuántos alaban al gloria? A su nombre sea la gloria en esta tarde, amado hermano. Entonces, ¿cómo aumentar esa unción en nosotros? Porque la unción, usted puede avivarla. Y puede, amado hermano, aquel fuego crecer, hermano. Yo siempre digo esto, hermano. Allá en las hornillas en el zafador, ¿se acuerdan? Cuando la hornilla estaba apagada, hasta el gato llegaba y se echaba ahí, hermano. Pero si los niños están sentidos, ahí no hay gato que se acerque. Ahí no hay diablo que se acerque. El diablo se acerca, se quema, hermano. Se quema en el fuego de Dios. Se quema en el fuego de Dios. ¿Cuánto le alaban? El joven danzaba como cordelito de la manada, pero empezó a andar de novio y se flateó. Está como el canario que cantaba bien bonito. Y cantaba y el dueño dijo, no meter una hembra para que se goce más. Le metieron una hembra en la jaula y dejó de cantar. Así el casado que cuando joven era tremendo y ahora ya ni predica. Y ahora ya, hermano, hermano, es que tengo hijos de las familias primero. Levanto, usted tiene un ministerio y Dios le va a pedir cuenta por ese ministerio. Dios le va a pedir cuenta por ese don, por ese talento que Dios le ha dado. A su nombre, yo siento la gloria de que va en esta hora. ¿Cómo aumentar esa unción? A través de la ayuda. Dios se fue el gozo aquí. A que ya se siente el olor allá abajo, verdad, hermano, que se viene por ahí. A través del ayuno, la opción se aumenta. A través del ayuno, la carne mengua. A través del ayuno, crecemos espiritualmente. Es tiempo de volver al ayuno, hermano. Aquel fariseo ayunaba más que muchos evangélicos de hoy en día. Dos días a la semana ayunaba sin grato. No ayunaba para nadie porque él mismo le estaba dando la gloria. Y el que ayuna lo tiene que estar contando. Que yo hice 40, que yo hice 7, que yo hice tantos. No tiene que estar contando, hermano. Pastor, ando en ayuno. No. Es entre usted y Dios, dice la fila. ¿Cuántos alaban la gloria? Pero a través del ayuno, amados hermanos, es donde, aleluya, crecemos. Miren, el otro día tuvimos un culto a las 4 de la mañana nosotros en la iglesia. Miren, ese día, hermano. Después seguimos con el culto regular. Ese día físicamente andamos cansados. Pero todos los que estuvimos en ese culto andamos llenos de la sequina de Jehová. Andamos llenos de la gloria de Dios. Miren, se sentía algo que hasta volábamos. Se sentía que hasta volábamos, hermano. Mi alma lava. Por eso es necesario que la iglesia entre en búsqueda. Es a través de la búsqueda que la iglesia crece, amados hermanos. Es a través de la búsqueda que el creyente crece y esa unción aumenta. Gloria sea, Señor, para la gloria de su nombre. ¿Cuántos le alaban en esta hora? A su nombre. Entonces, amados hermanos, dice la escritura. Alabado sea el Señor. Estamos leyendo. Especio 5, 18. Y ya voy a terminar, no se preocupen. Especio 5, 18. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así. No se entreguéis con vino en lo cual hay disolución. Ante bien ser llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino porque ese gozo va a pasar. Eso es pasajero. Gloria sea el Señor. Si no, ante bien sean llenos del Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia. Y el que está lleno sabe bien, amados hermanos, que ese gozo que se siente. Gloria sea el Señor. Eso no se compara con nadie. Con nada. No necesitamos, aleluya, Red Bull ni Monster para andar alegres, para andar con gozo, para andar con energía. No es de energía, viene del cielo. No es de energía, viene de Dios, amados hermanos. Hay que estar llenos de la gloria de Jehová. A su nombre. A su nombre. Ahora bien, escuchen esto hermano. Escuchen esto porque es importante. ¿Cómo es que entonces aumenta esa unción o se mantiene esa unción en nosotros? Hablando entre vosotros con salmos. Hasta en nuestras palabras, nuestra forma de hablar entre nosotros, hasta esa manera, es importante hacerlo para mantenernos llenos de la presencia de Dios. No dice hablando chistes. No dice hablando cuentos de viejas de velorio. No dice, amados hermanos, hablando de cosas deshonestas. No dice, amados hermanos, hablando mal del hermano. Dice hablando entre vosotros con salmos. Con himnos, amados hermanos. Con cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hecho 10.38 dice, y cómo Dios unvió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo es que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Porque Dios estaba con él. Jesús fue ungido por Dios, hermano. Y él sabía que esa unción no era en vano. ¿Para qué era? Era para hacer bienes a los demás. ¿Esa unción para qué era? Para, aleluya dice acá, dejar libre a los oprimidos por el diablo. Cómo anduvo sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él. Oiga esta palabra. Sanando a todos los oprimidos del diablo. La enfermedad muchas veces es una opresión del diablo. Y usted va al doctor y no le hagan nada. O si le dan un diagnóstico, tiene que saber que esa enfermedad física tiene un origen en lo espiritual. Y que lo que la medicina no puede hacer, la oración lo puede hacer. La unción lo puede hacer. El ayuno lo puede hacer. Gloria en el nombre de Jesús lo puede hacer. La palabra de Dios lo puede hacer, hermano. Es tiempo de acabar las armas espirituales y empezar a hacer la guerra al diablo. Y empezar a pelear, amados hermanos. Amacaya, bazanda, alema. En el nombre de Jesús de Nazaret, esta es tarde de milagros y sanidades en este lugar. Esta es tarde que Dios va a obrar un milagro en su vida, hermano. Créalo porque Él está en nuestros medios. La enfermedad muchas veces es una opresión del mismo infierno. Mi alma, al amado a Dios, otra vez es por descuido nuestro. Porque somos indisciplinados para comer. Doce de la noche comiendo un gran chuletón de carne. Y la carne se dice que tarda de ocho a diez horas para digerirse. Después aparecemos en el hospital enfermos con un gran retorcijón. Allá vienen los rajas de arriba abajo y ahí culpamos al diablo. No, los indisciplinados somos nosotros. ¡Ando salado a la gloria! Es importante, amados hermanos, entender que la mayoría de las enfermedades sí vienen de origen siniestro, del mismo infierno. Pero se equivocó el diablo con este pueblo. Se equivocaron los brujos contra este pueblo. Se equivocaron los pitonizos, los santeros contra este pueblo. Porque como dijo Baradán, contra Jacob no hay evadero. Contra Jacob no hay santeros, no hay adivinos. Que pueda contra este pueblo. Lo siento, la gloria de Dios está bajando aquí. Está bajando aquí. No está bajando aquí. Se siente, se siente, alábele. Se siente por el de Dios en esta tarde. Y los sal. Hay remanso, calla y poder en su nombre. Alábele, como se mantiene la unción a través de la alabanza al Señor. A través de la alabanza al Señor. A través de la adoración al Señor. Póngase de pie en esta tarde, hermano. Póngase de pie con una alabanza, Dios del cielo. Levántese a manos. Levántese a manos, dile, Señor, úngela. Úngela a manos. Para que cuando no las pongas sobre el enfermo, el enfermo sea sanado. Lléname, Señor. Úlgeme, Señor. Quiero ser lleno de ti. Quiero ser lleno de ti. Quiero más, Señor. Quiero más, Señor. Pastor, el hierro mío, Señor, yo quiero más. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Levántese a manos al Señor. Levántese a manos al Señor. Ustedes también pueden decir, yo quiero más de ti, Señor. Oh, Señor, te adoramos. Oh, te bendecimos. Adore al Señor. Adore su presencia esta tarde. Los amigos del Señor los llaman esta tarde. Para que vengan y reciban primeramente el perdón de sus pecados. Dios, y luego serán llenos de este poder también. Mi alma es fielada, Señor. Noquí. Sí, Señor. Aleluya, alabé. Sí, Señor. Le hago llamar a los amigos en esta tarde. Ruta Rivera, Jesús te trajo esta tarde para que seas salva. Jesús te trajo para salvarte. Ruta Rivera, sal de tu lugar. Y recibes Jesús en esta tarde. Saúl Rivera Jesucristo te llama Saúl, ¿dónde estás? ¿dónde estás Saúl? Jesús te está llamando esta tarde ven y reconcilia tu vida con Él Glendi Suriano Cristo te está llamando no te vayas sin Él Glendi Saúl y Ruth los sugieren, me ayudan por ahí invítalos a pasar en este lugar queremos que vengan y puedan ser salvos en esta tarde y puedan llamarse Jesús a tus corazones adore, adore y come salamanza al Cordero queremos más, queremos más, queremos más quebrante nuestra vida Señor ponemos nuestro cántaro a tus pies yo quiero para que crezcas tú quebrante mi corazón dile Señor lléname, lléname todo aquel que esté enfermo esta tarde si alguien con una necesidad especial puede pasar en esta tarde alguien que viera enfermo esta tarde y un pataño para sanarlo yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más de Cristo yo quiero más y más de Cristo yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más 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 de su poder yo quiero más yo quiero más de su poder yo quiero más yo quiero más como el ave que desea volar como el pez que nada es Padre Padre siga allá mamalías Padre mire mi hermano Señor la iglesia extienda sus manos hacia este lugar y declara el milagro de Dios Padre Padre tú nos salas esta tarde Señor y él se va a salir de este lugar ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están los amigos? Por su que haga fuiste sano reprendo toda enfermedad en su vida ato toda enfermedad en su vida en el nombre de Jesús declaramos los milagros señores y hermanas los pastores me ayudan ahí con su oración y el pueblo Padre hemos predicado tu palabra y tu honra la palabra que predicamos Señor extiende tu mano para que se hagan sanidad y chamar y estadio recibe salud recibe salud recibe salud recibe salud corazón todo esto sin respuesta ¡Oh! ¡Agricado milagro ahora mi hermano con el poder de la palabra Señor nada imposible nada imposible El humo con aceite que no quiero todo Y la acelera Sanidad, sanidad, sanidad completa A todo el premio, a todo el premio Se lo fue ahora Fuera todo el premio Y algo cristo en aquí En sus manos ¡Decido! ¡A la verdad, a la verdad, a la verdad, a la verdad A la verdad, a la verdad Si no, si no, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡ieni esa multi我說, recibe nuestra habitación, recibe nuestra madre, recibe nuestra vida. En el nombre radiador ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Aleluya! ¡Ay, papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! 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 ¡Siga lavando, siga lavando de manos! ¡Que grita te haga esto! ¡Y Dios te siento la gloria, y Dios te siento la espacita de la tierra! ¡Fiesta mía, Dios mío, hasta aquí! ¡Si, Señor! No puedo callar, no puedo callar No vuelvo atrás 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 Y está esperando escribir el nombre también de Ruth y de Saúl Rivera Que espera de su hora salir de su sitio y venga a reconciliarse con el Señor ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está Saúl? Levante la mano Saúl ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está? ¿Dónde está Ruth? No vamos a presionarle, no vamos a presionarle, simplemente quiero preguntarle si va a rechazar en esta tarde el llamado de Jesús ¿O va a venir a rechazar en esta tarde el llamado de Dios? Padre en el nombre de Jesús, Padre en el nombre de Jesús, Padre en el nombre de Jesús, hermanos, 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 aquí hay una hermana que está haciendo copemil y que estamos ahora Estén en sus manos a植uhando en este lugar etcétera, aquí hay una hermana que está haciendo copemil y que estamos en la ciudad de suerte de Jesús, hermanos, aquí hay una hermana que está suerte de suerte de suerte deivat Fuera ahora, fuera ahora, fuera ahora En nombre de Jesús, se libre, se libre Fuera ahora, en el nombre de Jesús, demonio El diablo no va a venir a hacer show aquí hermano El diablo no va a venir a hacer show aquí Ahora es libre, en el nombre de Jesús Por el poder de la palabra te declaramos libre ahora Satanás ven fuera, 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 fuera Fuera que el nombre de Jesús, fuera que el nombre de Jesús 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 Nombre de Jesús Nombre de Jesús Se equivocó en el sitio del diablo se equivocó en el sitio Satanás aquí está la misma presencia del Señor aquí está la chesquita de Jehová hermano, Cristo te ha libertado esta tarde Cristo te ha libertado esta tarde Cristo está aquí rompiendo cabela esta tarde hay rababá y rababá ahí está Dios ahora en el nombre de Jesús 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 mi mayor hermano seguimos adorando al que vive hay presencia de Dios aquí hay presencia de su suelta la diablo en el nombre de Jesús hay presencia de Dios aquí yo la siento padre en el nombre de Jesús siga adorando a ella mando a ella en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hermana suéltala hermana suéltala suéltala en el nombre de Jesús ahora ahora diablo mentiroso fuera de ella ahora te ordeno en el nombre de Jesús por el poder de la palabra diablo inmundo suéltala ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por el poder de la palabra por el poder de la palabra por el poder de la palabra fuera en el nombre de Jesús ay padre gracias señor gracias 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 no tema hermana no tema no tema Cristo está aquí Cristo está aquí Cristo está aquí no tema ahora padre gracias 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 señor gracias Cristo gracias señor gracias señor gracias porque no has perdido una sola batalla gracias señor porque varón de guerra es tu nombre gracias Señor porque cuando hay presencia de Dios cuando hay presencia de Dios el diablo tiene que huir gracias Señor gracias Señor le damos gloria al Señor hermano le damos palma le damos palma al que viva le damos palma al que viva le damos palma al que viva oh gracias ella es cristiana hermano gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios llénala ahí Padre tu espíritu santo la llene tu espíritu santo la llene Señor tu espíritu santo la llene Señor gracias Cristo gracias a ti damos gloria aquí damos honra no hay nadie como tú dígalo no hay nadie como tú Dios lo bendiga Dios lo bendiga no hay nadie como tú Señor Señor reina el rey Señor del Señor Jesús gloria a Dios no hay nadie como tú aún no hay nadie como tú damos gloria a Dios Reyes, Señor de señores, exaltados seas tú, mientras te acercó a tu trono, gloríficame, gloríficame. Reyes, Señor de señores, exaltados seas tú, mientras te acercó a tu trono. Gracias.